Y es porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez Que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés Que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés ¡Bravo! ¡Ya está lloviendo! ¡Ya está lloviendo! ¡Dios mío! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!